¿Cuál es el tratamiento de una infección aguda del oído medio? Muchos médicos recetan un antibiótico, por ejemplo amoxicilina, que debe tomarse por un periodo de 7 a 10 días. En algunos casos, el médico también recomienda analgésicos, medicamentos para el dolor, que se venden sin receta, tales como acetaminofén o ibuprofeno, o también gotas para los oídos, que ayudan con la fiebre y el dolor. Debido a que la aspirina se considera un factor de riesgo muy importante para el síndrome de Reye, un niño con fiebre u otros síntomas típicos de la gripe no debe tomar aspirina a no ser que el médico lo indique. Si quieres saber más sobre este tema, dejamos la tarjeta en la parte superior donde hablamos sobre el síndrome de Reye. Si el médico no puede hacer un diagnóstico definitivo de otitis media y su hijo no tiene un dolor de oído severo ni fiebre, quizá le pida que espere uno o dos días para ver si desaparece el dolor. La Academia Americana de Pediatría estableció nuevas normas en el 2013, que recomiendan a los médicos a observar con cautela a niños con infección del oído sin diagnóstico definitivo. En especial, hay que aplicar controles a niños entre las edades de 6 meses a 2 años. Si no mejoran durante las primeras 48 a 72 horas desde el inicio de los síntomas, las normas recomiendan a los médicos iniciar la terapia de antibióticos. A veces, el dolor no se debe a una infección y algunas infecciones del oído mejoran sin necesidad de antibióticos. El uso cuidadoso de los antibióticos y con una buena justificación ayuda a evitar el desarrollo de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Más información en las tarjetas arriba del video. Si el médico receta un antibiótico, es importante estar seguro de que su niño lo tome exactamente como fue recetado y durante la cantidad de tiempo indicada. Aunque su hijo parezca estar mejor en unos pocos días, la infección no ha desaparecido por completo del oído. Si se deja de dar el antibiótico antes de tiempo, la infección puede volver. También es importante volver con el niño al médico para que éste verifique si ya no hay infección. ¿Te gusta lo que ves en nuestro canal? Pues ayúdanos difundiendo este video entre tus contactos. Déjanos tu opinión en los comentarios y si aún no conoces nuestras redes sociales, te invitamos a seguirnos en Facebook y en Instagram. Nos vemos en nuestro próximo video.